¿Hay paro, digamos, militar? En realidad estamos en una asamblea permanente, sin atención de público. La UDAI está cerrada, pura y exclusivamente, por responsabilidad de ella, porque ella tiene a su coordinador y supervisor y la puede poner a funcionar. Lo que pasa es que la cerró, lo mismo que esta mañana, lo cual quiero repudiar, llenó de policías de la provincia de Buenos Aires, la entrada, cosa que no tiene nada que hacer la policía de la provincia acá, porque este es un ámbito nacional, así que eso también lo quiero repudiar públicamente. Sin duda La Rioja, es un despido originado desde la jefatura, porque no puede emitir ninguna conducción superior a ella sin su propia autorización o inducción al despido. Así que hacemos responsable absolutamente a la jefa de la UDAI y, por supuesto, el telegrama viene desde las autoridades superiores, pero sin duda se originó aquí. ¿Se está pidiendo respuesta a los jefrentes locales, entonces? Estamos pidiendo, ya hemos pedido públicamente, por todos los medios, para preservar la paz social, porque no es nuestro interés afectar la atención del público, queremos atender a los beneficiarios, pero hemos pedido públicamente y a través de sus superiores que se haga presente en la asamblea para dar respuestas, no solo al del despido, sino a otros problemas de gestión que existen en esta UDAI. Hay problemas serios de gestión, entre ellos este nuevo edificio, que tiene un montón de problemas que hacen que el lugar no esté a la altura de la ley de higiene y seguridad. Es uno de los temas. Aparte, hay un abuso de poder y una discriminación hacia los trabajadores que tienen antigüedad en este organismo, priorizando netamente la actividad política fuera del ANSES, dentro del ANSES también. O sea, acá hay una cuestión netamente política en este tema, que la jefa utiliza su investidura de jefatura para producir todos estos hechos para quienes no son sus obsecuentes. Ese es el tema concreto.